Música 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 La hermana se movía, la hermana se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, lo escribimos hasta dentro La definición de un proceso, lo que podría ser todo contigo, no me hagas Mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La hermana se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, no se olvidan de esta vida Hay cosas nerviosas de toda la intimidad que hay día Hay cosas que no se olvidan, no se olvidan de esta vida Hay cosas nerviosas de toda la intimidad Seguimos, 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 seguimos Ahora si, empezamos a calentar Pizarreo Ahí con el vuelo, y la vuelo en arriba, que es darle pongas en la moto Y nos vamos, por eso que dice Carlos, Carlos sin barba Tú no necesitas a Carlos, venga Profeza Profeza Ven mi amor, la gracia para atenderte Ven mi amor, la gracia para atenderte Necesitas a Carlos, tú no necesitas a Carlos Te daré, como nunca te había dado Te daré, como nunca te había dado Para mi día llegaba, tú no necesitas a Carlos Y ahora lo he intentado hasta el tiempo Tú traes mucho a mi corazón Tiene ganas ceglo, tú con ti A los frutos de tínca compar Yздor de descanso teمino Caminando, rodeada en heridas Necesitas a Carlos, porque tú no necesitas a Carlos ¡Vamos! 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 ¡No necesitas sacarlos! ¡Un abrazo! ¡Vamos, mi compa Fernando Abril! ¡Vamos allá! Un corrido, compa Gimbra!